Bien, bueno, primero cuéntenme si ha quedado alguna duda de los videos que han visto. Estuvimos viendo primero la parte de la inmunidad adaptativa, vimos cómo se clasificaba, vimos los órganos linfoides, vimos la diferencia entre una respuesta primaria y una respuesta secundaria, y lo último que vieron es, dentro de la inmunidad adaptativa, los linfocitos B, es decir, el componente humoral de la inmunidad adaptativa. Cuéntenme si ha quedado alguna duda de lo que han visto, si algo no se entendió. Todavía no hemos visto la parte de los linfocitos T, que se activan de otra manera. Ya la vamos a ver, nosotros tenemos clases la semana que viene, ya la vamos a ver la semana que viene. Las etapas de la inmunidad adaptativa. Perfecto, bien. La inmunidad adaptativa tiene tres etapas. Vos tenés una primera etapa, que es cuando reconoces el antígeno. Es decir, cuando vos... La primera etapa, por ejemplo, es cuando vos reconoces el antígeno. Sea un linfocito B o un linfocito T, te reconocen el antígeno. Tienen receptores, en el caso del linfocito B, tiene un receptor que se llama BCR, que te reconoce el antígeno. Esa es la primera etapa. Segunda etapa. Se llama activación, diferenciación, expansión. En el caso de los linfocitos B, esta es la segunda etapa que estás viendo acá. ¿Qué quiere decir esto? El linfocito B te reconoce un antígeno. Se activa. Inmediatamente que se activa, empieza a proliferar. Empieza a ser muchos linfocitos B. Y posteriormente, se diferencia en linfocito B memoria y célula plasmática o plasmosito. Entonces, esto que estás viendo acá, es la segunda etapa. Cuando el linfocito B ya reconoció el antígeno, entonces, se activa, empieza a proliferar y se diferencia. Entonces, acá reconoció el antígeno. Esa es la primera etapa. Comenzó la segunda etapa, se expandió, se multiplicó, hizo muchos más linfocitos B. ¿Qué hizo después? Se diferenció en linfocito B memoria y célula plasmática. Y la tercera etapa es cuando vos eliminás directamente a ese antígeno que te había atacado. En este caso, el linfocito B los va a eliminar produciendo anticuerpos. Esas son las tres etapas de la inmunidad adaptativa. Ya vas a ver que cuando veamos los linfocitos T, va a pasar lo mismo. Es decir, va a reconocer un antígeno, se va a activar, va a proliferar y va a eliminar el antígeno. La diferencia es que cuando se activa, no produce células plasmáticas, sino que te produce linfocitos T de memoria y linfocitos T activos. Ya lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos linfocitos T. Pero esas son las tres etapas de la inmunidad. Reconocer, expandirse, multiplicarse, diferenciarse. Y la tercera, eliminar el antígeno que entró. Sea un virus, sea una bacteria, lo que sea. Lo que yo les quería aclarar es una cosa. Ustedes, si se fijan en su cuadernillo, les mencionan que existen 5 IG, que son anticuerpos, IGG, IGD, IGM, IGE, IGA, pero si ustedes se fijan en el cuadernillo, solo se las menciona, pero no se las explica. Y en el apunte de clase, tienen este cuadrito que tienen acá. Donde sí ya me compara la 5 IG, me dicen cómo es estructura, y qué función cumple. Porque ustedes lo único que les dicen en el cuadernillo es, si activa el complemento, si neutraliza, si realiza procesos de, no sé, liberar alguna sustancia. Entonces, este cuadrito, ustedes lo tienen solamente en el apunte de clase. En el cuadernillo no está. ¿Por qué pasa eso? Porque la facultad antes tomaba esto, y de repente lo sacó. Entonces, como tenemos miedo de que les puedan hacer una pregunta, diciendo, bueno, ¿y la IGA dónde la encuentro? O, ¿y la IGE qué hace? Entonces, para evitar eso, les hemos puesto este cuadrito en el apunte de clases como para complementar la información. ¿Sí? Como para que sepan que, por ejemplo, la IGA predomina en las mucosas, o que la IGG aparece en forma tardía en las infecciones, porque primero aparece la IGM, que la IGE aparece, por ejemplo, en reacciones alérgicas. Entonces, ¿por qué esto no está en el cuadernillo? Porque el cuadernillo de la facultad no lo, hasta hace un tiempo lo tenía, y ahora solamente como que se las menciona, pero no especifica ni la estructura, ni a dónde las encuentro, ni qué función cumple. Nosotros, por precaución, en el apunte de clase les hemos dejado este cuadrito para que tengan la información. Cualquier cosa que la facultad diga, no, a partir de ahora sí lo vamos a volver a tomar, ustedes ya tienen la información. Porque hasta hace unos años la facultad especificaba cada una de las IGE, y después como que esa información la sacó. Hago la aclaración, porque van a ver que en el cuadernillo sale, perdón, no sale, y en el apunte de clase sí. Pero todos son tipos de anticuerpos, son anticuerpos distintos. Por ejemplo, este lo voy a encontrar en la saliva, lo voy a encontrar en las secreciones nasales, lo voy a encontrar en la leche. Esta es la primera que aparece en las infecciones. Cuando yo tengo una infección, la primera IGE que secreto es la IGM, pero dura muy poquito tiempo, porque ahí aparece la IGG. Esta aparece, como les dije, sobre todo en reacciones alérgicas, y también en reacciones parasitarias. Estas sirven, junto con esta, como receptor en la superficie del linfocito B, en la membrana del linfocito B, están como receptor. Entonces, bueno, esta es la estructura. Si es un monómero, o un dímero, o un pentámero, hace referencia a esto, ¿ven? Esto sería la estructura de un monómero, esto sería la estructura de un dímero, y esto sería la estructura de un pentámero. Es simplemente información anexa, en caso que la facultad decida volver a agregar esa información. Por eso en el cuadernillo solamente se las menciona. Obviamente tienen que saber ustedes que estas IGE son producidas por los linfocitos B, que son específicas, es decir, que yo produzco un IGE específico para cada antígeno que entra. Cada antígeno que entra, yo produzco un linfocito B en particular, que produce un anticuerpo en particular. Entonces, por eso se llama inmunidad específica, porque yo tengo anticuerpos específicos para cada antígeno que decide ingresar a mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando... Miren. ¿Qué es esto que estábamos viendo acá? Cuando un antígeno entra, solamente se van a activar los linfocitos B, que sean específicos, que tengan receptores específicos para ese antígeno. No es que todos los linfocitos B atacan a todos los antígenos que entraron. Voy a activar con el antígeno solamente a los linfocitos B que tengan los receptores específicos para esos antígenos que entraron. Cuando lo reconoce, se activa. Empieza a proliferar el linfocito B y se diferencia en una célula memoria y en una célula plasmática. O sea, estas son las que me van a producir los anticuerpos y estas las que te van a quedar. ¿Cuánto tiempo pueden quedar? ¿Un año? ¿Diez años? ¿Toda la vida? Es decir, las células memorias, dependiendo, tienen distintos tipos de duración. Entonces, hay células memorias que pueden durar toda la vida, hay células memorias que duran diez años, hay células memorias que duran un año. Pero sí, lo que nosotros sabemos, es que cuando esas células memorias se vuelvan a encontrar con el antígeno por segunda vez, por tercera vez, etcétera, la respuesta que dan con la respuesta secundaria es mucho más rápida y es mucho más efectiva. Entonces, por eso, es la importancia de producir células memorias. Porque cuando ustedes se vuelven a encontrar por segunda vez con ese antígeno, la respuesta que ustedes dan es mucho más rápida y es mucho más efectiva. Lo que antes demoraba en responder días, se hace la respuesta en horas. Esa es la importancia de producir células memorias. Que cuando me vuelvo a encontrar con ese antígeno por segunda vez, por tercera vez, o porque sea, yo ya tengo la respuesta elaborada. ¿Se ha entendido? ¿Ha quedado alguna otra duda de lo que han visto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? Bueno, miren. Entonces, la semana que viene vamos a ver la parte de los linfocitos T, que es la parte de la inmunidad adaptativa, el componente celular. Vayan leyendo inmune, chicos. Vayan leyendo sistema inmune, porque es una unidad bastante complicada, y es una unidad que se pregunta mucho. Igual que sistema endócrino. Entonces, vayan dándole bola, vayan resumiendo. Entonces, la semana que viene, cuando nos encontremos, que vamos a terminar con sistema inmune, y vamos a hacer el TP, me preguntan las dudas que vayan surgiendo. Pero, por favor, si no han podido ver algunos de los videos, quedan en el grupo, pueden verlo, y verlo las veces que quieran, y ir anotando también las dudas. Que tengan un hermoso fin de semana, nos vemos la semana que viene, nos encontramos, porfa, traten de leer la unidad inmune para la semana que viene. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau, profe. Nos vemos. Chau, chau.